Doctor, tres cosas que le diría al presidente que debe cambiar para que la economía pues siga mejor La primera ronda del año pasado estaba la Shell, la Exo, ahorita ya no quieren venir Y con esto recaudaría dinero y esta expectativa hace que empiece la inversión extranjera ¿Tú crees que puede regresar todavía? ¿Es posible rescatar el aeropuerto? Claro que sí Mira, yo quisiera que dijeran Santa Lucía sí se puede y no sé qué Pero ya lo debería haber dicho, esa es la incertidumbre que hay Hay dos, tres, dos bocas, tren maya, tren maya es menos negativo que dos bocas Técnicamente se lo dijo el Instituto Mexicano de Petróleo Desde el 2008 hicieron un estudio que no se podía ir Lo dijo otra vez al principio del 2019 ¿Y sabes qué hicieron con el director? Lo corrieron Yo estoy seguro que no lo dijo él, sino un alchichincle ¿Cómo te atreves a decir que? Oye, pues es que así es Coneval igual Entonces, la tercera quizá otra también que agregaría es No hostigar a la crítica Porque en la medida en que tú vas contra la libertad de prensa Pierdes la brújula, eso le pasó a los rusos Al soviet Me lo dijo una gente de allá Me dice, no sabíamos lo que estaba mal Como controlábamos toda la prensa, nunca sabíamos que estuvimos mal Vamos a otro asunto Este libro que nos estás presentando Justicia social injusta, robo legalizado, editorial Ariel ¿Qué significa y sobre todo ¿Qué significa en este momento que nos dice el presidente Que va a escribir un libro sobre economía moral? ¿Qué es eso? La economía moral se podría llamar la economía ética Y si hay algo de esto Hay economía que va en contra del ser humano Y esta es la tesis de este libro Porque a veces se nos dice el imperio de la ley No, es el imperio del derecho Esa es la tesis de este libro Entonces, toda economía Toda política económica Que va contra los tres derechos fundamentales del ser humano La vida La propiedad y la libertad Es inmoral ¿Por qué si yo trabajo me van a quitar lo mío Y deslodar a otro que no trabaja? Esa es la justicia social A ver, esto quiere decir que Entonces regalar dinero, como lo hace López Obrador Es una inmoralidad Definitivamente Es quitarle Es lo que yo yo digo El robo legalizado El dinero De un gobierno Debe ser para crear las condiciones En que haya intercambios voluntarios En que se respete la vida Y la propiedad De los ciudadanos Aquí demuestro Que el llamado gasto social Tanto en Argentina Como en España Como en México Como en Brasil Ha generado más pobreza Y en Venezuela ni se diga Entonces cuando hay gas gasto social Y en el sexenio pasado Aumentó el gasto social Y aumentaron los pobres Entonces todo eso Hay que dejarlo claro Porque nos vienen a vender espejitos Entonces estaríamos peor Doctor Con esta economía Que nos está Llevando a la ruina Que está haciendo López Obrador Va en el mismo camino Del sexenio pasado De aumentar el gasto social Por ejemplo El sexenio pasado Se metieron 7 millones de jóvenes Al seguro social ¿Qué hicieron? Saturar el seguro social Ya también tiene problemas financieros Muy fuertes Ahora se acaban de meter 2.6 millones Más de jóvenes Casi 10 millones Que están yendo al seguro social Sin aportar Y otros problemas Que hacía a largo Decirte el seguro social Pero eso Está mal O sea digo Son como cosas mágicas Eso es populismo Es algo que no va a beneficiar A la sociedad Pero si va a aumentar los gastos Y eso es lo que yo demuestro En este libro Doctor ¿Qué le dices A quienes Con este libro A quienes creen En este asunto De la justicia social Y que bueno También ahora se mezcla Con regalar dinero Bueno Que es contraproducente Ya no tan solo Filosóficamente No tan solo éticamente Sino En la realidad Por ejemplo El instituto indigenista De cada peso que gasta Solamente seis Llegan A los indígenas La mayoría De dinero Que se va al campo Se queda en los líderes Agrarios Que ya se fueron con Morena Para ser los destinatarios De Los precios de garantía De los subsidios Todo eso Entonces Todo eso Es el gasto social El gasto social Ha sido un escudo Para robos Para desvíos Y para proselitismo Nada más Pero no reduce la pobreza Hay otro debate Que tiene que ver Con el neoliberalismo Lo sacó el propio presidente Dice el presidente Que ya murió Que ya Vivimos el fin Del neoliberalismo Yo me rindo Me doy De cabeza De plano Hay en este libro Que está ahorita En estudio En la editorial Porque ella es Una editorial muy grande Transnacional Y tiene su estudio Es que Hago pruebo Que el neoliberalismo Primero Juárez fue Un liberal Entonces Pues Juárez ¿Qué quería? La libre empresa De cierta forma ¿No? Y actualmente Pues lo que hizo Llamar neoliberal A Salinas Fue que Al recibir Una economía Quebrada De Echevarría De López Portillo De De La Madrid Tuvo que frenar El gasto Es lo que está haciendo Ahora este gobierno Y no por eso Es neoliberal ¿Por qué frenó El gasto? Porque le he heredado Una economía Desastrosa Igual a Salinas Entonces Es un Sonsonete Que la mayoría De la gente No lo comprende Y que se presta A confusiones El neoliberalismo Es Singapur Que ha sido un éxito Políticas neoliberales En Perú Que han duplicado La clase media Y por otro lado Políticas neosocialistas ¿Dónde? En Cuba En Venezuela En Nicaragua ¿Y queremos eso doctor? Yo creo que no Ni él lo dijo Cuando ganó Las elecciones ¿Pero en realidad Lo están aplicando? En parte Está aplicando Lo que muchos Consejeros de izquierda Le están diciendo Pero la gente No ganó Porque quería Una Nicaragua Una Cuba Quería un presidente De izquierda Quería un presidente Honesto Un presidente Que atacara La corrupción Rampante Que dejó el PRI Pero en realidad Está aplicando Está combatiendo La corrupción No sabemos ni siquiera De qué ha vivido El propio López Obrador En 30 años Mira Quizá eso sea Lo menos importante Lo más importante Es en este momento Si esos deseos De acabar la corrupción Se están acompañando De cambio de leyes Que faciliten Acabar la corrupción Por ejemplo El hecho De que tú sigues Y sigue Llegan a clausurarte Porque huele mal Un restaurante Entonces Tiene que cambiar La reglamentación Por ejemplo Yo propongo Que únicamente Se pueda Clausurar una obra O un restaurante Si hay Si hay orden judicial Es una interpretación Recta de la constitución Nadie puede ser Molestado En sus propiedades Si no hay un mandato Judicial Reglamentaciones Si no transparentamos Adjudicaciones La corrupción Va a seguir igual Como sigue hasta ahora O peor Por último doctor Nos dicen que ya Se nos tenió el tiempo Pero le voy a robar Unos minutitos ¿Qué opinas De este ataque Al Coneval? ¿Qué significa? Ya el sexenio pasado Hubo Una descomposición En el Inegi Y en el Coneval Al cambiar La definición de pobre Y ocultar Dos millones de pobres Entonces Pues ya el Coneval Va a perder Podemos decir Credibilidad Cuando se quitó A un director Que le estaba haciendo bien Y que demostró Su independencia A poner a alguien Que no sabemos Si va a hacer Lo que le diga el gobierno Además de las maneras De cómo lo quitan Y cómo ponen El sustituto ¿No? Yo creo que definitivamente Como te digo Hay gente Que quiere quedar bien Con él Alguien dice que está mal A ese Ficha roja Y a veces Ni el presidente se entera Eso te lo digo Porque lo sé Pero ya quedó bien Señor Ya es tipo Entonces La gente tiene Miedo 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 de decir algo Entonces ya no hay crítica Pues que se lo lleve el tren Y lo están dejando A la deriva Miedo de decir algo Entonces ya no hay Miedo de decir algo Miedo de decir algo